¿Quieres un poco más amor? No doble. No hablemos más de eso. Ahora pensamos que hay cosas arregladas, ¿ya? Mi amor está cayendo, profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo, alguna contraseña. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo, que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Amame. ¿Sabes qué? Salgamos, salgamos. Dime, dime que Luciana no nos vio. Por favor, Rodrigo, dime que no nos vio. ¿No nos vio? ¿No nos vio? Espírate, falsita, explícame que no me entiendo nada, por favor. No sé lo que pasa, pero al pensar que íbamos a estar ahí adentro, encerrados, me dio como un monofobia. Y la verdad es que me di cuenta que quería salir. Es que no tiene nada que ver con lo que me estabas diciendo delante. Yo sé que sí, soy temperamental, soy cambiante. Y la verdad es que tuve una idea genial. A ver, ¿quién? ¿Qué fueron más a bailar, ya? No, es que yo no quiero, no quiero, no quiero ir a bailar. Ay, pero si el ánimo se lo hace uno, ya va, no se asome. He hablado bastante y escuché poco. Esto se parece cada vez menos a una conversación. Y como yo no quiero imponerte mi presencia, es mejor que me quede callado. Pero, perdóname, Livia. Estos viernes, para mí eran más que un encuentro, eran un sueño. Una posibilidad de solidificar algo mejor. Pero, ya ves, se quedaron en sueño. Aunque es bonito recordar un sueño hermoso. Cuando tengo pena, me da por hablar. Pero esta vez, parece que no resultó. Creo que no vale la pena decir nada más. A mí, nunca me han gustado las despedidas. Las despedidas las encuentro feas. Por eso, prefiero recordar esto como un encuentro hermoso. ¿No es verdad, señora Livia? Bebé. Bebé, por favor, no te vayas. Ay, señor Sulemita, te prometo que si no nos vamos a sentar, no te traigo más los viernes a bailar. Palabra. Peor para ti, porque si tú no me traes, vengo sola. Ah, claro, tan soltera que era. No, mira, 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 tan dichito. No, soy casada, pero quiero saber la pura y santa verdad de unos planes que tú tienes. Y si no me los dices, vas a bailar hasta que confieses. Pero si te lo he dicho todo, no tengo ningún plan, ni plan A, ni plan Z, ni ningún otro plan. Lo que pasa es que Juanito me dejó la llave del furgón hasta que le vende ese furgón. Ahí se va a acabar todo. ¿No? ¿Nada más? Nada más, Sulema, nada más. Júramelo por tus hijos. Se lo... Ah, Sulema, ¿qué estás pasando, ah? Es que yo quiero saber, Juan Antonio. Pero ¿cómo voy a jurar por mis hijos, Sulema, si son sagrados ellos? No me hagas de esas cosas, ¿no? ¿Sabes? Yo no puedo seguir bailando en estas condiciones. Lo siento mucho. Yo no me lo esperaba, pero si aún cada día más. Me estoy enamorando y hoy de ti, pero felizamente. ¡Sulema! 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 Ah, sí, sí, sí. Me estoy enamorando y hoy de ti, desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Señorita Marilyn. Sí. Usted es una mujer de mundo. Ay, y a mí me gustaría tener su ayuda para interpretar correctamente esta nota que quizás por mi parte tuvo un juicio demasiado severo. Yo le dije, señorita Iris, yo le dije que don Horacio no había tenido ninguna mala intención. A ver, léamela de nuevo, pero léamela sin comentarios ni interrupciones para poder yo saber la esencia, ¿me entiendes? La esencia, como la gente del medio artístico llamamos, el subtexto. Altiva y soberbia diosa pagana que te levantas por encima de esas dos piernas, dignas de un ciclista que van pedaleando al monte Olimpo en busca de las musas. Pare, 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 pare. Póngale más pino. Léala pensando en la pasión con que fue escrita. Bueno, pero yo no creo que a don Horacio lo haya motivado ninguna pasión al escribir estas invitaciones al club de baile. Señorita Iris, recuerde que todas las cosas de las vías hay que hacerlas con un poquito de emoción. No, claro, en eso estamos de acuerdo, pero bueno, aquí entre mujeres, ¿cómo le explico? Podemos conversar en una forma más cruda, claro, que siempre con mucha mesura y pudor, sobre ciertos temas. Bueno, francamente, la verdad es que a mí, don Horacio, no me despiertan ninguno de esos instintos que... ¿Usted me entiende? Sí. Léamela entonces pensando en esa persona que según usted le provoca esos instintos que según usted yo entiendo. ¡Ay, qué nervio! Pero no hay necesidad de identificarlo, porque esa persona no querría que se hicieran públicos sus más profundos sentimientos. No, si yo tampoco quiero saber quién es. Mire, yo tuve muchos problemas con lo que me confió don Horacio, ¿me entiende? Usted léala nomás pensando en esa persona que usted sabe qué es. Retomo. Altiva y soberbia diosa pagana que te levantas en esas dos piernas dignas de un ciclista que pedalean hacia el monte Olimpo en busca de las musas. Deja tu encierro laboral, amada mía, y lánzate, lánzate por esa ventana del baile sensual hacia la piscina de la noche sensual y placentera para que nademos juntos a la luz de una luna que provoca en nosotros el pecado. Bueno, yo escribí aquí algunas palabras que no estaban escritas, pero es que esta invitación escrita por la delicada mano de don Humberto Rivarosa hace galopar en nuestro cuerpo todos los caballos del apocalipsis juntos. Ay, señorita Iris, viste que como quien dice hablando intrinsecamente, en esta invitación no hay ninguna mala intención, nada ofensivo. No, por supuesto que no. Sería una pasión desbocada si proviniera de alguien que uno desee que se desboque. Pero la verdad es que el hombre al que yo me refiero jamás se ha dignado a mirarme las piernas. ¿Qué? Señorita Marilyn, quiero que usted sea muy sincera, aunque su juicio sea brutal. Por favor, míreme. Críticamente, objetivamente, quiero su veredicto, aunque duela. ¿Usted encuentra que yo con estas piernas podría despertar la pasión de alguien más que no sea don Horacio? ¡Esto es, aquí sí, aquí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jajaja! ¿Qué jugues? ¡LaAmericansINO empezó la bonita en Chile! ¡Jajaja! ¡Cállese! ¡Cállese, Jota! ¡La vieja mostara una pierna! ¡Qué güero! Igual tenía buenas fiendas, igual tenía buenas fiendas. Pisis. Usará toda su inteligencia para engañar a la chica Aries. O sea que era verdad esto. ¿Veis, Daniela? ¿Qué? ¿Qué cosa? Pisis, o sea, Luciano te engaña. O sea que era verdad lo que me contaron. ¿En serio? Si no me creís, Lelo. Ay, Carmen, no me engañáis con estupidez. Tú sabes que yo no creo en eso. Además, yo no sé qué te pasa a ti con Luciano. Oye, para que sepas, la astrología es una cosa terriblemente seria, ¿ya? O si no, pregúntale a la señora Lidia. Ella estudió todo esto de los signos y le ha hecho un tató. Bueno, entonces que averigüe quién fue el que te inventó todas esas mentiras. No, no hace falta porque yo sé quién fue. Lo que pasa es que no te puedo contar, Daniela, ¿ya? Yo estoy segura que esa persona no miente. Además, acá me lo están confirmando, loca. Mira, mira, pisis. Daniela, ¿por qué no te querés dar cuenta? Oye, porque no es verdad. Si Luciano saliera con otra niña o tuviera otra polola, yo no sabría. Ay, ¿dónde habría ido? No preguntes si no quieres que te conteste. Mira, escucha, Danielita. Pisis. Nunca deja de nadar. Uy, ¿a ustedes qué les pasa? Es que teníamos una discusión astrológica, tía. Sí, pero podrían discutir más despacito, por favor. Es bastante tarde ya. ¿Te vas a quedar a dormir, Carmen? Eh... Si a usted no le molesta, tía... No me molesta siempre y cuando se vayan a la pieza y hablen despacio. Sergio está durmiendo y no quiero que lo molesten. ¿Ya? Mamá, quiero hablar una cosita contigo. Ay, Daniela, estoy cansada. Es súper cortito. ¿Me esperáis a la pieza, Carmen? Yo voy al tiro. Buenas noches, tía. Buenas noches, mi hijita. No veo que puedes tener que hablar tú conmigo. Es sobre el papá. No hay nada más que decir, Daniela. Tú ya hablaste con tu papá y te dijo que estaba mejor que nunca, ¿o no? Sí, sí, eso lo sé, pero quiero saber por qué tú inventaste... Dejémoslo así, por favor. Yo me equivoqué. Hablo demasiado. Hay veces que uno cree que los hijos son más grandes de lo que son y que se puede confiar en ellos. ¿A qué te refieres con eso? A nada. No te preocupes. Yo ya no digo nada más. ¿Tu papá no te dijo que yo había inventado todo? ¿Y que él estaba regio, estupendo, maravilloso, mejor que nunca? Entonces, ¿de qué te preocupas, Daniela? Oye, mamá, ¿por qué no me hablas más claro? Te juro que no te entiendo nada. Ah, no, ¿ah? ¿Qué crees que traté de hacer contigo, Daniela? Pero hay algo que se llama orgullo. Y los papás también tenemos orgullo. Confía en ti y te pedí delicadeza. Tú no la tuviste. Perfecto. Ahora ya todo pasó. No te preocupes por nada y descansa. Buenas noches. No sé por qué piensas que Daniela no va a ir a tomarse esa fotografía. Ya te dije que hablé con su mamá de todo este asunto marcha sobre ruedas. Ya no se angustie, no se desanime, tranquila. Todo va a salir bien, Tom. Ojalá tengas razón. Todo esto ha sido demasiado. No puedo soportar ver como 15 años de mi vida se me desmoronan. Tanto tiempo esperando este momento. Sí, bueno, ya no se desespere. Tengamos un poco de paciencia. Ya va a llegar Francisca y ella nos va a contar todo lo que pasó. Después de todo, ella estaba con Lucía. No me interesa para nada lo que haga, es idiota. Ella, ella ha arruinado todos nuestros planes, Rodrigo. Humberto sabe que ella es hija de Gabriela. Fernanda se entera que hay gente detrás de ella. Y lo más probable es que sepa que somos nosotros. Por si fuera poco. Pablo me amenaza que el viejo me va a echar de la oficina. Pero no, no lo van a lograr. Si alguien tiene que irse de su oficina, va a ser Pablo y no yo. Y por último nos vamos los dos. Sí, por supuesto. Si él es el que está más asustado en todo este asunto. No creo que vaya a permitir que te echen, que te despidan. No te preocupes, estoy completamente seguro de eso, Regina. Estoy tranquila. Creo que es seguro, pero es excelente, Pablo. Oh, la mejor canción de la noche. Me alegra tanto este estilo de eso. ¿Has pensado lo lejos que podríamos llegar juntos, ah? Hace mucho rato, mi amor. Por eso te propuse matrimonio. No necesito casarse para ser fiel. No. ¿Quién lo peabas? Tiene toda la razón, pero con un tremendo perro. No porque nos casemos no vamos a dejar de ser felices. Eso no lo asegura nadie. Pregúntale a cualquiera de estas personas y... A ver si te pueden asegurar la felicidad. No compito las cosas, ¿quién? Todo está tan bien. Oye, Luciana y Francisca nos sabían muy contentos, ¿eh? Bueno, de acuerdo. Tienen que tomarse su tiempo, ¿no? Lo importante es que están juntos y que Daniela se va a enterrar. ¿Daniela? ¿Por qué? ¿Cómo? Desde el restaurante hablé con la amiga. Me dijo que ella había llamado a Luciana, así que le dije dónde estábamos y con quién. ¿La próxima vez que llame? Oye, tú piensas en todo, ¿no? No sé, te da un solo detalle. En todo loco. Me gustan las proposiciones. ¿Tienes uno? Y me dijo, Amelia, usted le va a decir a esa Daniela que Luciano trajo a Francisca a comer con nosotros. Yo me di cuenta enseguida que era con mala intención y me quedé muda. Tampoco llamó después la señorita Daniela. Es que no puedo entenderla, Fernanda. No puedo entenderla. ¿Por qué lo hace? ¿Con qué fin? Para que usted no se case, pues, Lucianito. Si está muy claro, usted nomás no se da cuenta. ¿Pero a quién le molesta que yo me case? Ay, Lucianito, es que si usted se casa, ella no recibe un peso. Y entonces... ¿Cómo es eso que la Fernanda se queda sin un solo peso si yo me caso? ¿Pero qué tiene que ver ella con mi matrimonio? No, no, si yo no sé nada de eso, Amelia. A veces uno repite lo que oye y no sabe lo que habla. Bueno, la embarré, siempre la embarro. Mi tío Virgilio me decía. Niña, cierra la boca y yo nunca prendí. Amelia, no se me corra, por favor. ¿Quién le dijo ese comentario? La señorita Fernanda, pues. Aquí mismo lo oí. Pero, por favor, no le diga. Por favor, porque no ve que ella me tiene tanta mala voluntad y siempre pasa amenazando a que me va a echar. La Fernanda dijo eso. ¿Pero a quién le iba a mentir yo? Claro que lo dijo, mire. Está aquí mismo. Si mal no recuerdo, allí estaba con el joven Pablo. Pero yo no creo que Pablo tenga nada que ver con esto. Lo conozco tantos años, pero mis oídos escucharon lo que escucharon. Muy bien. ¿Qué esperas? Di lo que tengas que decir, sí. Fui una estúpida, no supe qué hacer. Luciano venía a quedarse conmigo. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significaba? Bueno, de acuerdo, Francisca. Esta vez nos equivocamos nosotros, de acuerdo. Pero después de lo que sucedió en mi departamento, pensamos que nos quería hacer una mala jugada. No sé. ¿Entonces qué? ¿Venían a vengarse ustedes? Ya no digas estupidez. Pero, por favor. Lo menos que Luciano va a pensar es que yo soy una loca. No te preocupes, Francisca. Todo va a salir bien. Miren quién lo dice. Los dos triunfadores. Se lo pasan haciendo planes imbéciles. La verdad es que son un par de fracasados. Creo que es mejor que nos vayamos, Rodrigo. Francisca, lo siento, pero las cosas no están saliendo como pensamos. Como ustedes pensaron. A mí no me metan más en sus asuntos. ¿Entendido? Yo estoy sola en esto. Y, por favor, no me obligan a demostrárselo. ¿Por qué ustedes no quieren que yo me case? ¿Ah? Luciano, ¿de dónde sacas eso tú? Yo los escuché hablar. ¿Qué fue lo que escuchaste? Que si yo me caso con la Daniela, la Fernanda no va a tocar ni un solo centavo. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo? No, no pudiste haber escuchado una cosa si nosotros jamás hemos dicho eso. ¿No es cierto, Pablo? No, tan mal. No, jamás, por Luciano. Además, ¿qué tiene que ver el matrimonio con la plata? Bueno, eso mismo me pregunto yo. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está pasando? Luciano. Yo creo que lo que está pasando es que estamos todos muy cansados. Te estás preocupando por muchas cosas y eso te tiene cansado. Descansemos ya. Durmemos todos un ratito ya. Luciano. ¿El papá ya llegó? ¿Piensa de esperarlo? Oye, Luciano, yo creo que... Voy a ser obediente. Me voy a acostar. ¿Qué pasa? Oye, Fernanda. ¿Ah? Preferiría que no des recao a nombre mío. No es que se presta para malentendido. ¿Ok? Nunca más. No, no entiendo, Luciano. Yo tampoco no te entiendo a ti. Ay, ¿a qué se refería? Creo que el recado que le diste a Amelia para Daniela. Eso. Amelia, pues claro. Ella tuvo que habernos escuchado que no queríamos que se casara y le fue con el cuento. Oye, me quedé helada. ¿Tú crees que nos creyó? Sinceramente. Espero que sí. ¿Estás asustado? No. No, no estoy asustado, mi amor. Pero estamos manejando muy mal las cosas, mi amor. Mi situación es muy delicada. Te voy a pedir como un favor personal. Por favor, cuídate con las cosas que dices, ¿bueno? Otra vez, Amelia. Amelia. ¿Qué le haces? Puede que me haces como un favor de mi amor. Puede que me haces como un favor de mi amor. Tienes que lo haces como un favor de mi amor. Amén. ¿Cómo Luciano no va a tocar el saxo en el grupo? ¿Te imaginas lo que sería eso? Toda la potencia musical máxima, toda la polenta. En una de esas nos sale un contrato y nos quedamos una semana más en la serena. ¿Por qué siempre te hay en bolas que nada que ver? ¿Cómo va a tocar el saxo con nosotros? Ni siquiera nos damos a conocer. Ubícate. Bueno, mejor así. Y si sale mal, le echamos la culpa a Luciano. Él va a estar con sus amigos en otra. Ya suficiente hizo con llevarnos. Oye, compadre, ubícate. Nadie nos ha hecho un favor. Si nos llevan es porque nos necesitan y porque somos buenos, compadre. Ni siquiera nos ha escuchado tocar. Con eso te digo todo. Sí, pues no nos ha escuchado tocar. Pero la Daniela sí. Y la Andrea también. ¿Y tú crees que la Andrea va a decir que tú soy mal guitarrista? No, pues no va a decir. Y la Daniela tampoco. Y ahí vamos al meollo mismo de los principios de la John Lennon van. Nadie nos llama para hacernos un favor, compadre. Porque somos buenos. Métetelo en la cabeza. Somos buenos. Hola. Oye, ¿la Carmen está en su pieza? No, salió en patota con tu ex. Oye, ¿y te dijo que iba a volver luego? Ahora querés meter conversa. Y cuando te pedí la colecta para la John Lennon van, ¿diste o no diste? No, pues no diste. Oye, Jota, te estoy hablando de tu hermana. Y yo te estoy diciendo que te corriste y que te hiciste el cucho, compadre. Pero ahora que salimos de nuestro apuro económico vamos a despegar. Y ahora despega tú, compadre, porque no me voy a dar ninguna información de la Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Niños. La señorita Iris quiere hablar con ustedes. ¿Señorita Iris? Permiso. Eh, señorita Marilyn, por favor. ¿Sí? Quisiera que usted se quedara como testigo de lo que yo voy a decir. Muy bien. Retomo. Bueno, jóvenes, alumnos del Colegio Rivarosa, ustedes han comprobado que mi conducta jamás dio lugar al más leve comentario en el aspecto ético y moral. Hoy, ustedes han sido testigos de un acto deleznable del cual estaría avergonzada toda mi vida. Pero quiero aclararles que mi actitud no ha sido una manifestación de bajos instintos, provocando en dos jóvenes la libidinosa impudicia, sino fue algo casual, una conversación entre dos mujeres, la señorita Marilyn y yo, sobre algunos aspectos técnicos puramente femeninos. Femeninos, sí. Sí, es cierto, nosotros pensábamos que estábamos completamente solas. Además, quisiera reiterar mis explicaciones a don Antonio y a la señora Zulema. Sí. Con permiso. ¿Usted cree que tardarán mucho en llegar? No, no se preocupe, señorita Iris, ya son más de las doce y media y seguramente la cosa del baile está por terminarse ya. Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, yo quiero que me quedo en el ron, a mi plé de este culpón, a sufrir con él, a sufrir con él, a sufrir con él, a sufrir con él, a sufrir con él. Por favor, no arme ese escándalo. Mira, míralo cómo se hace el saltito, se cree, trae a Andrés, míralo, no se vuelve a hablar. Antonio, por favor, estamos en un lugar público. Que me dé explicaciones entonces. Sí, pero yo voy a casa, Antonio, 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 permiso, perdón. Míralo, claro, hay gente que hablan y dan la cara después, mira cómo se hace el tonto. Don Horacio, don Horacio, por favor, no le eche más leña al fuego, ¿quiere? Mi marido está muy enojado y tiene toda la razón. ¿Qué? 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 Don Horacio, usted tiene que reconocer que hizo una obra mal hecha y usted pidele disculpas a don Antonio. ¿Cómo? ¿Yo pedíle disculpas y por qué? ¿Cómo que por qué me ha pedido un hombre? Por la carta que usted le escribió a la señorita Billy Rubina, la pobre mujer, pues. No le trata de pobre mujer, ella permanece, pertenece a un gremio que es el peor pagado de este país, señor. No, me estoy refiriendo a eso precisamente. No le dé explicación a este viejo peluque, Tony. ¿Qué? 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 Yo tengo peluque, pero no tenía... Vamos, vamos a poner. Mire, yo la verdad es que me presenté ante la señorita Billy Rubina y le dije que esa nota había sido escrita por una persona súper notada. ¡Chapo! Un inventor, un creador. ¿Y qué es el creador? Yo soy el creador, por eso me llaman la culpa a mí. Si yo le escribí, yo soy el súper notado, pues, señor. ¿Qué venido? ¿Qué venido? ¿Qué venido? ¿Qué venido? ¿Qué venido? ¿Qué venido? De coloración. ¡Dónde lo segona! Siempre olvidó que soy bien educado, señora. Perdóneme. Y conmigo se lo va a arreglar. ¡Ja! ¡Dé, que tópate seguro! ¡No! Por favor, señor, recuerden que son amigos y venimos a divertirnos. Por favor. ¿Por qué no pasan ustedes primero? Yo no me siento muy bien, estoy un poco... Ya sabemos lo que está usted. No, 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 señor. Lo que usted quiere es declarar al final, para echarnos al agua a nosotros. Pero una cosa, ¿por qué no piensa mejor qué le va a contar a su señora? No hable de estupidez, él no tiene señora, entiéndelo. ¡Oh, otro perro con ese hueso! Yo lo escuché perfectamente cuando hablaba por teléfono diciendo que estaba tomando café con unos amigos. Señor, usted me disculpará, pero está muy equivocado. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Quiere que le diga cómo se llama su señora? Su señora, para que vea que yo sé todo, lo escuché todo, su señora se llama Amelia. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál de los tres es el que dijo no tener documentos? Yo, señor. Señor oficial, si usted me disculpara, yo podría explicarle en privado. ¿Tiene su documento de identidad o no? No los tengo, señor, conmigo aquí. ¿Cuál es su nombre? Perdóneme. José Currico es mi nombre. ¿Dónde vive? No tengo alojamiento fijo, señor oficial, pero si usted fuera... ¿Dónde aloja? ¿En casa de parientes? ¿Un hotel? En ninguna parte por el momento, pero si usted admitiera que yo le diera explicaciones... Te habrá detenido hasta que compruebe su identidad. Señor oficial... Cabo de Venezuela, acompaña al señor. Señor oficial, le estoy pidiendo, por favor. ¿Pide usted? Acompaña al señor, por favor. Perdóneme, señor. ¿Por qué no nos vemos? Señor, por favor. Toma, toma. Este, señor, ¿me permite, por favor? Yo conozco a don Pepe. Es una persona decente. Él no estaba metido en ningún poche. Señor, espérate que lo llame, por favor. Flores Horacio, ¿quién es? A su orden, señor oficial de guardia. ¿Qué pasa, Amelia? No, 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 nada, Lucianito. Es que no quieren que le sirva más café. Amelia, acaban de traerlo. ¿Por qué no dices qué te pasa? Lucianito, ¿usted está seguro que no necesita nada más? Estoy bien, gracias. Amelia, mi papá está durmiendo. ¿Don Humberto? Bueno, es que la verdad no... Lucianito, yo no quería decirle, pero estoy tan nerviosa. Ay, Amelia, a ver, ¿por qué es tan nerviosa? Porque yo fui a despertar a don Humberto y no pude porque no está. ¿Cómo que no está? Estoy segura, si no está en ninguna parte. Salió. Tremendo misterio, por Dios, no está, porque salió. Salió, pero salió anoche y no volvió. ¿Salió anoche y no volvió? ¿Lo que he estado oyendo? ¿Cómo que me está segura? Claro, yo no me duermo hasta que llega don Humberto y no llegó. Y la cama está intacta y él será muy buen empresario, pero no sabe nada de hacer cama. ¿Pero y a dónde fue? Bueno, me llamó anoche que quería un número de teléfono de la agenda. Después lo encontró y dijo que estaba tomando café con unos amigos. Allá habrá ido. ¿Y a allá dónde? Bueno, él me encontró a travestir un amigo, Pepe, que está un poco enfermo y un poco... Y él va a verlo los viernes, por eso mismo. Buenos días. Don Humberto. Tanto escándalo, pues, Amelia. Quiero tomar mi desayuno. De Amelia llegó el caballero. Tiene que fijarse mejor en las cosas que anda viendo, que anda escuchando. Don Humberto, yo no estoy loca. Usted no estaba. No, Amelia, usted no está loca. Pase la noche fuera de la casa. ¿Algún problema? No, algún problema. Pero igual, pues, debería avisarnos. No sé, pues, estamos preocupados. Papá, ¿te das cuenta que tienen un hijo sumamente positivo? Bueno, yo voy a disfrutar mi desayuno. Ay, Dios mío, me tiene preocupado, don Pepe. Hay que buscarle un abogado, si no, no va a salir. Pero si él no hizo nada, nada, me consta a mí que no hizo nada. Pero, ¿cómo es posible que una persona que caballerosamente se ofrece para evitar lo que a mi juicio fue un... Mire, discúlpeme lo que le voy a decir, don Antonio, pero lo que a mi juicio fue una falta total de cultura. ¿Cómo es posible que esa persona que es inocente esté pagando por los que realmente debieron estar en la cárcel? Oye, perdóneme, señora Lidia, pero yo no le aguanto que usted hable así de mi marido, ¿ah? He deseado yo alguna vez que su don Pepe esté preso, ¿ah? Pero, ¿por qué no tiene ningún motivo, pues, si él fue una víctima inocente? Y no me vaya a decir que no, pues, no, pues, si hasta no me chonearon. No tiene ningún motivo, entonces, ¿por qué sigue preso? Dígame, ¿ah? Señora Zulema, usted diciéndome esas cosas realmente me extraña, ¿ah? Pero acuérdese, señora Lidia, que usted tenía dudas que si no se sabía nada de su pasado, a lo mejor quería decir que don Pepe recién venía saliendo de la cárcel, pues. Perdóneme, pero yo no voy a seguir conversando con usted. Discúlpeme. ¿Cómo te fue? ¿Preguntaste en la comisaría? No pasa nada, para mí que pasa algo raro, ¿ah? Mira, fui y no figura don Pepe por ninguna parte. ¿Pero cómo? ¿A dónde preguntaste? ¿En el hogar de Cristo? ¿En qué parte? Ah, papá, en la comisaría. Mira, está tu nombre y el de don Horacio, la hora de entrada, la hora de salida, pero don Pepe no figura por ninguna parte, ni don José, ni nada, así que para mí que ustedes le están haciendo... Pero está bien, pero lógico, pues. Se me quitó la pedida. Ay, señorita Carmencita, no la sentí llegar. ¿Usted supo lo que pasó? Sí, mi mamá me dijo por teléfono. ¿Va a tomar desayuno? No, gracias, Marilyn, ya tomé. Marilyn, el Mauro está arriba. Sí, está en el baño, o sea, hace poco que salió del baño. Dígame una cosa, Carmencita. ¿Usted habló con su papá ya? No, mejor que ni me vea. Ay, Mauro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que anoche me quedó donde la Daniela y mi papá está furioso. Me dijeron que volviera inmediatamente. ¿Y por eso te escondías? Sí, por eso. Bueno, y además porque se supone que nadie nos tiene que ver juntos, ¿no? No, sí. ¿No me dijiste que nadie tenía que saber lo que me dijiste? Hice un juramento. Bueno, me alegro, Carmen, que se pueda confiar en ti. Oye, ¿y no le dijiste nada a la Daniela, me imagino? No, ¿cómo se te ocurre que le iba a decir algo a la Daniela, Mauro? No. Mira, Mauro, escucha. Cuando yo te digo no, él no. Ya, Carmen, te creo. Sí, está bien. Mauro, yo te quería preguntar una cosa. No, Carmen, yo no tengo nada más que contarte. ¿Anoche fuiste a ver a tu amigo? ¿Qué amigo? El que te dijo lo de Luciano y el Marcos, pues. Ah, sí, Carmen, pero lo que hablamos es bastante triste. Yo no quiero seguir hablando del tema. Además, hay cosas que es mejor no decir. Mauro, no me puedes hacer esto. Tú me tienes que contar todo, todo, todo. No, Carmen, no sirve de nada. Si la Daniela no quiere creer, que no crea. Yo, no sé, si es Luciano, mira, en realidad es... Mira, yo, Carmen, no quiero irte. Mauro, por favor, escúchame. Lo que sea, pero yo soy capaz de enfrentar cualquier cosa. Bueno, ¿y si la Daniela se entera? No se va a enterar, oh. Si te digo que no se va a enterar, no se va a enterar. Te lo juro. Te lo prometo. Daniela, te llamaron de tu trabajo. ¿Y tú a pesar de eso vas a salir con él? Sí, mamá, me voy a juntar con Luciano. Oye, no me mires así. Además, ese no es mi trabajo y después puedo llamar. ¿Después puedes llamar? ¿Tú crees que vas a tener otra oportunidad como esta, Daniela? ¡No! Oye, no quiero discutir ahora, ¿ya? Bueno, haz lo que quieras. Si quieres tomarte esas fotos, hazlo. Pero si no, si no te importa lo que le pase a... Bueno, yo no te digo nada. Mamá, siento mucho lo que pasó anoche. De verdad. Supongo que debería haber pensado que el papá iba a reaccionar así. Pero como nosotros siempre nos contamos todo... Ya, pues no estés más enojada conmigo. Hay cosas que no se dicen, Daniela. Tu papá jamás te presionaría a ti a hacer algo que tú no quisieras, aunque estuviera su vida de por medio. Pero bueno, total, como a ti, no te importa nada. Pero mamá, confía en mí, todo va a salir bien. ¿Ah, sí? Espero que no tengas de qué arrepentirte. Ay, mamá, yo sé manejar mis cosas. Daniela. Daniela, por favor. ¡Vuelvo temprano! Daniela, si tú por... Gracias. Pensé que me ibas a dejar plantada. Estuve a punto de hacerlo. Ay, Luciano, no estés enojado. Yo te llamé anoche, pero tú habías salido. Sí, ¿cómo no quisiste salir conmigo? Oye, por eso te pedí que nos juntáramos ahora, para explicarte lo que pasó. Es que no hay explicaciones, Daniela. Lo que sí, me gustaría aclarar algunas cosas. ¿De dónde? Amorcito, yo estoy muy enamorado de ti, pero yo no puedo aguantar algunas cosas. Lo dices por lo de mi mamá. Mira, ahí hay un ruido que tú tenés que solucionar con ella. Pero yo no puedo estar a su disposición. No puedo estar a que ella sea de repente súper simpática conmigo, de repente me gritoné, me eche la casa. No, eso lo tenés que hablar con ella. Pero si yo ya lo hablé con ella. Lo que pasa es que hay un problema en mi casa y es necesario que yo trabaje. Mi mamá cree que si yo estoy contigo, no lo voy a poder hacer. Eso es todo. Pero tú ya no eras una cabra chica, como para que te reten, te castigan, te prohíban salir conmigo. Pero por ti yo no tengo ningún problema para que tú trabajes. Yo lo único que quiero es estar contigo. Sí, sí, yo te entiendo. Yo también es lo único que quiero, estar contigo. Pero ahora yo tengo que hacer ese trabajo. Bueno, hazlo. Lo único que te pido es que de repente te ordenes un poquitito. Yo necesito estar contigo. Necesito saber que... Sí. Que cuento contigo. Pero Luciano, si tú cuentas conmigo, es lo más lindo que me has pedido. Pero tienes que entender que yo tengo que hacer ese trabajo. Te prometo que esta es la última vez. No, no, promesas no. Promesas no. Te amo. Ahora soy el silencio y me quedo aquí. Ay, Daniela va a llamar. Su madre me lo prometió. Tú no puedes seguir arrendando este lugar. Te pueden identificar. Bueno, entonces necesito que esa niñita venga lo más pronto posible para acá. Tú dijiste que estaba todo arreglado, que ya no había errores. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para destruir a esa niñita. Sí, sí, Regina, tranquila. Ya estamos cerca, tranquila. No, no abra, Rodrigo. Puede que sea otra persona. ¿Pero qué otra persona va a ser, mi amor? Shh, descóndete, descóndete. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola. Pero... Pero... ¡Qué sorpresa más agradable! Adelante, por favor, pasen. Permiso. Esto sí que yo no me lo esperaba. ¿No? No. Bueno, la verdad es que yo tampoco estaba muy decidida a venir. Pero... No lo estoy molestando, ¿no? No, 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 no. De ninguna manera, todo lo contrario. Pase, por favor. Lo que pasa es que acabamos de terminar un trabajo que estábamos haciendo hoy día y... ¿O va a venir María Daniela? No, precisamente por eso pasé yo personalmente a decirle. Es que la Danielita amaneció mal hoy día. No sé, no se sentía muy bien, estaba con los ojos hinchados. En realidad, un desastre. Pero... Ella va a cumplir de todas maneras. Como usted dijo que... Buenos días. Perdón. Voy a mandar las pruebas a Nueva York. Yo creo que es lo mejor. Lástima que no tengamos la de esa niñita. ¿Cómo se llamaba? ¿Daniela? ¿Era bien buena? Sí, sí, sí. Bueno, precisamente ella es la madre de Daniela. ¿Cómo le va, señora? Hola, qué encantada. Igual. Y venía avisarnos que María Daniela tuvo un problema de salud. No, pero es que es pasajero. Ella de aquí al lunes ya va a estar bien. Sí. Bueno, por nosotros, bueno, y también por ella. Claro. Bueno, yo tengo que hacer, así que me voy, don Ramiro. ¿Necesita algo más? No, 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 no. Está todo muy bien, Verónica. Verónica, solamente que si resulta lo del contrato con Berlín, me avise, pero me avisa por el fax, no por el celular, porque lo voy a tener desconectado. Claro, señora. Adiós, adiós. Adiós. Verónica es mi mano derecha en todo esto. Adelante, por favor. Bueno, lo que pasa es que acabamos de terminar un trabajo para una firma canadiense que se preocupa así de casas funcionales, esta nueva arquitectura alternativa. Y nuestro trabajo consistía justamente en demostrar las incomodidades de las casas actuales. Por eso el desorden, así que, lamentablemente, el único lugar cómodo que tengo para ofrecerle asiento es la cama. No, pero la verdad es que yo solamente pasé a avisarlo a la María Daniela, así que... Sí, sí, pero por lo mismo, pase, podemos aprovechar de conversar sobre ciertas cláusulas del contrato de María Daniela o, más bien dicho, del suyo. Sí, por supuesto. Siempre es bueno saber todo, hasta los más mínimos detalles. Claro, asiento, ¿un café o le sirve un martini? Después de todo es la hora del aperitivo, ¿no? La verdad es que ya no tengo costumbre del aperitivo. Pero no se preocupe, las malas costumbres son las que se recuperan más rápidamente. Póngase cómodo. Y, bueno, me gustaría que me hiciera todas las preguntas del caso para que estuviera tranquila, ¿no? Con respecto al contrato de María Daniela. Sí, en realidad yo estoy un poco confundida porque ella me habló primero de 10 mil dólares. Y, bueno, pues como usted... Sí, sí, por supuesto. Exactamente. Lo que pasa es que yo quería poner a prueba a su hija, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque yo quería comprobar si ella estaba interesada solamente en el dinero. Gracias. O realmente siente la vocación de modelo para ser una profesional. No, ella es una estupenda profesional. Sí, aunque esto lo hace por entretención, porque la verdad es que el dinero no lo necesita. Y... pero ella es muy seria, muy seria, una niña muy responsable. Sí, sí, justamente por eso yo fui a conversar con usted. Pero puedo confesarle ahora, María Eugenia, que yo pensé que usted me estaba engañando. ¿Yo? ¿Engañándolo? ¿Pero por qué me dice eso? Porque yo no puedo creer que usted sea la madre de Daniela. Siendo tan joven, ¿no? Y si usted me permite, tan atractiva. Uy, gracias. Tendré que creerle, aunque no sea verdad. Bueno, si no fuera verdad yo no se lo estaría diciendo. En serio. Así que motivo para un doble brindis. Por un estupendo negocio. Por una compañía grata y hermosa. Salud. Salud. Para mí también es muy grato. Bueno. Cuénteme. ¿Cómo se nos ha portado la María Daniela? Ay, fantástico. Me siento tan orgullosa de ella. Apenas le recordé de su contrato, no quiso salir nunca más a la calle. Pero tendrá algún noviecito por ahí, ¿o no? No, jamás. No, por ningún motivo, no. Ella está absolutamente consciente que lo más importante en su vida en este momento es su carrera de modelo. Bueno, si es así, otro brindis por eso entonces. Salud. Salud. Yo nunca quise ser modelo. Para mí lo más importante es estar contigo. Voy a hacer esas fotos porque tengo que hacerlo. No, bueno, en realidad quiero hacerlas, pero después se acabó. ¿Tienes algún lío con eso? No, es algo personal. ¿Algo malo? No, al contrario. Va a servir para solucionar un problema. Bueno, pero no hablemos más del tema, ¿ya? Sí, no, no. Hablemos de nosotros. Mire, yo no quiero ser posesivo y... No quiero que creas que yo soy un celoso. Tú puedes trabajar en lo que tú quieras. Por supuesto. Sí, lo único que me molesta son esas absurdas prohibiciones de él, ¿no? O sea, somos bastante grandecitos para eso, ¿no? Sí, yo te encuentro la razón. Voy a hablar en mi casa. ¿Vamos? Vamos. Yo no tengo nada contra tus papás. Lo que pasa es que yo no voy a aguantar que nadie, ni siquiera ellos, se metan en nosotros. O sea, yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Y si tú eres feliz, yo voy a ser feliz también. Te juro que lo único que necesito para ser feliz es estar contigo. Bueno, entonces tiene a la felicidad, señor. Disculpe, me olvido pagar su cuenta. Te dije que no iba a resultar que hiciéramos perro muerto. Oye, que eres mentiroso. No le creas nada, es mentira. No se preocupa. En este caso yo no tengo un peso. Oye, yo tampoco, si tú me invitaste. ¿Yo te invité? Sí, tú me invitaste. Entonces vas a tener que lavar los platos. No, ya. Cuánto le digo? Cuatro mil kilos. Casi, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Infieles. Par de infieles. Estúpido. Pero esto no se va a quedar así, Marely. Yo te digo que me voy a vengar. Sí. Señorita Carmencita, perdónenme, no con todo respeto, pero yo encuentro que esa no es manera de referirse a los padres. Mire, cuando los papás la retan a uno porque la quiere, ¿me entiende usted? Además, usted tiene todo desordenado. Aquí con razón, don Antoñito con la señora su límite. Marely, Marely, ¿cómo se te ocurre que voy a estar hablando de mis papás? Estoy hablando de ese par de infieles, ¿ya? Ese par de fresco, de estúpido, par de mugre y mugre de lo peor, de lo peor. ¿No saben las mujeres que se están perdiendo ese par de estontitos? ¿Qué mujeres? Nosotras, pues, la Daniela y yo. ¿Qué más va a ser? Mira, la Daniela no se quiere dar cuenta, pero yo no voy a dejar que ese estúpido se burle de mi amiga. Los hombres son lo peor, Marely, lo peor. ¿Te das cuenta ahora por qué no quiero pololear? Porque no he conocido a ninguno, a ni uno que valga la pena. Ah, no, pues Carmencita, es que usted está equivocada en eso. Está muy equivocada, si hay algunos hombres que son, pero... Ay, ¿qué le voy a decir yo cómo son? Bueno, claro, hay otros que mejor ni hablar, pues. Mire, de todo hay en la viña del señor, para todas las cosas. Parece que yo llegué tarde a la repartija de hombres, fíjate. Porque no he conocido a ninguno que valga la pena. He conocido puras porquerías. Último. Carmencita, ¿usted cree que el mundo empieza y termina aquí en Santiago? No, los mejores están en el sur. ¿Usted ha escuchado la canción de la Rafaela Carrá? Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Ah, el sur. ¿Y qué pasa con el sur? ¿Qué te pasa con el sur? Ah, no, nada, nada, no. No, lo que pasa es que yo digo que hay hombres fantásticos en el sur. En el norte también, claro que los hay. Lo que pasa es que hay que tener paciencia para buscarlos, pues. Eso sí. No es mal que este país es largo, Chile largo. A lo mejor en algún lugar recóndito por ahí hay alguno necesitadito cariño. A lo mejor cuando vayamos a la Serena, sí tengo suerte en el viaje. No sé qué, vamos a ir a hacer yo y la Daniela a la Serena, Marilín. Vamos a ir a puro para el deo. Porque seguramente esos dos van a andar rodeados de brujitas, cazahombres. Los dos fieles exponentes de este deporte serán sin lugar a dudas grandes atracciones para la fiesta que vivirá el domingo la Serena. ¿Te das cuenta? Ellos nomás y a nosotros que nos pilliquen los monos. Ni nombraron a John Lennon Band. Eso te pasa por no mandar los comunicados de prensa antes, pues, Claudio. Yo no puedo estar a cargo de todo. Oye, bueno, si viene con mucha cuenta, al final no actúan y verás lo que hace Luciano sin el conjunto rock. Mira, estaba pensando que lo que deberíamos hacer es que tú escribas ahí algo como que si nos entrevistaran a nosotros para llevarlo al diario. No, por nombrarnos a la John Lennon Band. Si ellos no nos nombran a nosotros, nosotros no tenemos por qué nombrarlo a ellos. Mira, yo voy a ir a hablar con el Ignacio y después paso a tu casa y vamos. Ya, pero escribe con polenta por Claudio. Ya, chao. José Luis, ¿me llamó alguien por teléfono recién? No, era para mí, señora Livia. Ay, señora Livia. Disculpe eso que le dije de que don Pepe continuaba preso por malos antecedentes. ¿Quiere? Anoche, muy bonitas palabras y hoy día ni siquiera me llama. Capaz que todavía esté preso por malos antecedentes. Es que... ¿Y tú no andabas con tu papá? Mire, mamá, no hay rastro de don Pepe por ninguna parte. Mi papá no sé a dónde fue. Yo tengo que preparar la gira para la Serena. ¿Qué gira? Para la Serena. Pues después que nos llamen de la Serena, vamos a ser famosos y nos van a llamar de todas partes, ¿me entiendes? Y tengo que preparar eso. Yo voy a ir a almorzar a la casa de Claudio. Chao. Chao. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién la llama? Por favor, si fuera tan amable, dígale que don Pepe no pudo llamar por problemas. Que en cuanto sea posible, yo llamaré apenas, soluciono algunos asuntos pendientes que tengo aquí. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Amelia? ¿Por qué me está vigilando? No, Alberto. Es que llegó don Américo. Ah, ya. El de la... Américo, ya, ya. Pobre hombre. Ay, no sé dónde tengo la cabeza. Se me quedó la cartera. ¿Qué? No me digas que llamó. Soy Azuleva. Justo ahora cuando yo salí. Pero ¿cómo puedo tener tan mala suerte, por Dios? ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Eh, no, es que... Lo que pasa es que... No le pude entender lo que me dijo. Habló muy poco. Échate de acordarse de todo, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo le dije aló, él me dijo aló. Entonces me preguntó por usted. Yo le dije que usted había salido. Entonces me dijo, diga a la señora Livia, me dijo, que yo no puedo hablar con ella, que no tengo tiempo. Que tengo problemas. Que tengo cosas pendientes. Y que no podía salir. Eso fue lo que me dijo. Eso, 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 eso. Después, fíjese, no sé, como que cortó de golpe y no pude seguir hablando. Te digo que fue hasta divertido. Lo único que lamento es que no hayas podido comunicarme todavía con la gente de La Casona. La Casona. La Casona. Ah, sí, 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 sí. La Casona. No, y tengo que aprenderme algunos términos para poderte seguir en tu itinerario social. Perdón, quiero decir en el del bueno de Pepe. Sí, menos mal que te metieron a una comisaría y en un maricomio. Realmente, los problemas que te buscas, Humberto, por Dios. Te dije que no hubo problemas, amigo. Ah, ¿no? Fuiste detenido en la vía pública por desorden, nada menos. Si no hubo problemas. Podías colocar eso junto a tu foto de la vía social, ¿sabes? ¿Y de cuándo te interesa tanto lo que diga la gente? Ah, ¿desde que te volviste loco y tenés a todo el mundo pendiente de ti? Ah, de mí no. De Pepe. A Humberto Rivarosa no le ha pasado nada emocionante, excepto algunos problemas en la oficina. ¿Eh? Tuviste complicaciones después de tu viaje. Regina, pues. Siempre Regina. Hay conflictos, hay intrigas. Tu hijo no te comentó nada. No. Pablo pensó hasta en renunciar. Ah. Ella no le da ninguna oportunidad. Yo voy a tener que tomar una decisión. ¿Cómo? Esto no puede seguir así. ¿No le das ninguna oportunidad a Pablo? No, claro. Pero ella lleva tanto tiempo trabajando contigo. Mira, eso es lo que más me problema. Pero hay que tomar una decisión. Ella no delega ninguna responsabilidad en Pablo. No son cosas que pasan. Mamma, ella se siente desplazada. Pablo es un hombre joven que está comenzando y... Y ella lo quiere hundir. Fernanda, por favor. Tiene que haber algún otro momento para que tú veas esos papeles, por favor. Va a llegar don Humberto. Pablo, necesito saber si están mis papeles. Ya. A ver, dime una cosa. ¿Qué hago yo el día lunes? Pues tú te das cuenta que don Humberto va a echar a Regina el día lunes, ¿no es cierto? Ya. Y si lo hace, Regina no sabe tranquilamente. Lo dice por la amenaza que nos hizo. Sí. ¿Tú crees que es capaz de cumplirla? Por supuesto que sí. Si mi padre la echa a la oficina, Regina no tiene nada que perder. Por supuesto que no nos va a delatar, Pablo. Pero hoy eso no nos conviene porque mi padre, si se entera, no echa todo a perder. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? Hablar con ella. Mira, ella fue la que nos advirtió. Eso quiere decir que el lunes va a hablar contigo. Sí. Lo que tú tienes que hacer es decirle sí a todo. Todo. Después vemos lo que hacemos, no te preocupes. Oye, ¿estás seguro que no había otra carpeta? Es la única que había en el escritorio de un muerto. Disculpen, no sabía que estaba... Ah, es una linda sorpresa. Supongo que podemos jugar a algo todos juntos. Pero por supuesto, Américo. Por supuesto, pero... Permiso. Vuelvo enseguida, ¿ah? ¿Y qué papeles son esos? Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Mi amor está cayendo profundo en esta noche. Te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo buscando en tu universo alguna contraseña. Deja de mostrarte un mundo distinto. La vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Por favor, Amelia, necesito el teléfono que está en la agenda que llevo a la oficina. Ahí en ese momento él me vio y de inmediato cortó. La mamá está súper rara, pero tampoco quiere que me case. Yo no sé qué pretenden. Dime tú, ¿para qué es el matrimonio si no es para los hijos? ¿Para qué entonces? Yo no quería enamorarme, le juro. Yo no quería. Y si tú insistes en casarte con ese fulano, pues... Me obligas a abandonar esta casa, tú decides. El lunes tempranito. Sí, yo te lo prometí. Y ahí voy a estar, ¿ok? Les presento a Daniela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!